En la información de hoy, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso de impulsar una educación de excelencia y anunció una inversión de más de 66 millones de pesos beneficiando en infraestructura a planteles de educación media superior en Tamaulipas. Me alegra decirles que con esta iniciativa serán beneficiados 8 Cebetis y 2 Cetis y es un gusto aún mayor compartirles que en este plantel estaremos aplicando poco más de 4 millones de pesos para la construcción de dos aulas didácticas y otras obras. La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas realizó la primera sesión de trabajo denominada Reorganización e Innovación del Gobierno del Agua en Tamaulipas. Esta reunión estuvo a cargo de su director Raúl Quiroga Álvarez y del consultor en Agua de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea José Eduardo Mestre Rodríguez. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lisset Saldívar Lartigue, invitó a la ciudadanía a participar en las actividades que se llevan a cabo en la Red de Centros de Educación y Vigilancia Climática Global Casas de la Tierra.